¿Por qué es tan importante una buena comunicación en la familia? ¿Cuáles son las cualidades de una buena comunicación? Te invito a que nos acompañes en este importantísimo tema. Ya regresamos. Gracias por acompañarnos. Soy el Pastor Germán Parra y es muy grato poder compartir con ustedes en esta ocasión. Para continuar, hagámoslo con una oración. Gracias, cariñoso Padre, por este permiso de compartir con esta linda audiencia y televidentes de este mensaje tan importante para nuestra educación para la eternidad. Que sea de tu agrado, para bendición y edificación es nuestra oración. En el nombre de Jesús. Amén. En el siglo XVIII, Federico II de Alemania hizo un experimento a ver qué idioma hablarían los niños si nadie les hablara. Tomó ciertos niños y los encargó a personas especializadas que los alimentaran y cuidaran muy bien, pero que nadie les podría hablar una sola palabra ni les hiciera una caricia. Solo que los arreglaran, los alimentaran para ver el resultado. Pocos meses más tarde, empezaron a morir uno a uno los niños. Se descubrió que hay una enfermedad causada por la soledad en los niños. Ataca con enflaquecimiento prematuro y falta de energía. Luego, el experimento se hizo lo contrario. Encargaron a los niños a damas especializadas y muy amorosas para cuidarlos, para hablarles, acariciarlos y brindarles ternura y cariño como si fueran sus propios hijos. Los resultados fueron satisfactorios. Niños sanos, con crecimiento y desarrollo normal. ¿Saben? El habla es un don que proporciona medicina, sanidad y favorece el crecimiento. De todos los dones que hemos recibido. Ninguno puede ser una bendición mayor que el del habla. Con este don, convencemos, animamos, persuadimos. Con nuestra voz, oramos y alabamos a Dios. Y con ella, hablamos del amor del Señor. Vivimos en la era de las comunicaciones. Sin embargo, la incomunicación se ha convertido en un problema básico en las relaciones humanas, incluidas las de la pareja y la familia. ¿Cuál es el propósito de la comunicación familiar? La comunicación en el hogar debería lograr varios objetivos. Lograr entendimiento, llegar a acuerdos, buscar la solución y resolución de problemas, ya que a todos nos llegan. También facilitar la resolución de conflictos y, por supuesto, proporcionar intimidad, buscando cercanía emocional. La función más importante al hablar no es simplemente dar información, sino establecer una relación de intimidad que la pareja pueda experimentar. Sin esa intimidad, realmente el hogar no tiene fundamento ni satisfacción. Es cierto, muy cierto, que en muchos hogares se viven vidas de extraños. Al asumir una actitud de apertura al diálogo y compartir, se pueden transformar hasta de un extraño en un amigo. ¿Cuáles son las características de los matrimonios saludables? La principal característica es la libertad para hablar y escuchar. ¿Cuán importante en la búsqueda de esos matrimonios saludables? Todos hablamos dos veces. Una vez con lo que decimos y la otra forma es cómo lo decimos. El 90% de las fricciones en la vida de las parejas son causadas por el tono de la voz que se usa. Y los componentes de la comunicación, lo verbal, el 7%, lo que expresamos llega a través del 7% en nuestras palabras. En cambio, el 38% a través del tono de la voz. La forma como lo expresamos. Un tono de voz fuerte dice estoy enojado. En cambio, un tono suave, dubitativo, estaría transmitiendo el mensaje estoy herido. Un tono áspero, brusco, estaría diciendo estoy amargado. O un tono inseguro, estaría proyectando estoy confundido. El componente de lo no verbal finalmente transmite el 55% del mensaje. Ya ven, lo no verbal es muy importante. La expresión, las acciones, la gesticulación, la postura. Con razón alguien dijo, Lo que tú haces grita tan fuerte que no me deja oír lo que estás diciendo. Sí, mis amigos, las actitudes que tomamos en la vida pueden decir mucho más que las palabras que pronunciamos. Ellas revelan sentimientos sin decir una sola palabra. El lenguaje corporal de su hijo, del cónyuge, el amigo, transmite un mensaje más fuerte que las mismas palabras. Si uno está asustado, deprimido, enojado, infeliz, confundido. Si uno está herido, amargado o frustrado. Hay una condición que habla a gritos. ¿Cuáles son los niveles de la comunicación? Hablemos en primer lugar de la conversación trivial. ¿Qué es la comunicación superficial? También está la de la información. Donde transmitimos noticias, hechos, novedades. También tenemos el nivel de la comunicación de las ideas. Y un siguiente nivel sería el de los sentimientos. Por ejemplo, cuando alguien dice, Me siento ansioso cuando no me avisas que vas a llegar tarde a casa. Porque no quiero que te pase nada. Ya hay un mensaje más expresivo, más apertura para transmitir los sentimientos. Finalmente, y el más importante, la cúspide de esa relación, el nivel de la intimidad, donde el orador muestra su ser interior, desnuda su alma, su corazón. La intimidad con la intimidad conyugal, no se puede alcanzar repentinamente. Por muy sincero que sea el amor, cuando una pareja pone en cambio su empeño, su dedicación por conseguir y profundizar ese nivel de intimidad, el gozo que se experimenta es lo mayor que se puede recibir. Es importante hablar de secretos de la comunicación familiar. Y qué mejor que consultar con la palabra de Dios. Hay varios bloqueadores de la comunicación, que son aquellas respuestas que interrumpen la comunicación. Cuando se dan órdenes, por ejemplo, cuando se usan amenazas, cuando el perfil es el de ceremoniar, inclusive hasta bromear con los sentimientos, cuando se analiza demasiado, cuando se cuestiona todo, cuando uno se quiere hacer el simpático, cuando por todo se pregunta, se interroga, o se juzga o se condena, inclusive cuando se ignora y no se contesta, entonces se están transmitiendo mensajes muy, muy importantes. Las cualidades esenciales para una buena comunicación. Para una buena comunicación necesitamos, según la palabra del Señor, en el libro de Efesios, Efesios, en el libro de Efesios, capítulo 4, el versículo 25, dice la palabra del Señor, desechando toda mentira. Hablad verdad cada uno en su corazón. Es esencial que digamos la verdad. Una norma que debe existir entre los esposos, padres e hijos, es de nunca mentirse. Entonces, pues, es demasiado peligroso. Muchas tragedias familiares inician cuando se comienza a mentir. Y ser deshonesto no implica únicamente faltar la verdad. Cuando se expresan ambigüedades, cuando se usan expresiones de doble sentido, inexactitudes, con el propósito, claro, de falsear la verdad, se es deshonesto. También se miente cuando se presenta la verdad a medias, por temor a que no se sepa toda la verdad. Cuando los padres le dicen al hijo, por ejemplo, dígale que mamá no está, ¿saben qué pasa? El niño va y contesta a la puerta, mi mamá le manda decir que no está. Se le enseña a mentir y hace quedar bien en ridículo a la madre. Ser honesto implica sinceridad plena, transparencia total y cavar fidelidad. Puede ser doloroso o traumático admitir que no hemos sido totalmente honestos, pero entre más pronto reconozcamos y cambiemos, mejor será nuestra relación familiar. Ser honesto también implica tener un lenguaje puro, sin ofensas ni malas palabras. Cuenta una anécdota de dos cotorras. Una de ellas tenía la fea costumbre de decir malas palabras y las había aprendido, por supuesto, en casa con su dueño, quien era bastante mal hablado. Sin embargo, éste debía pasar vergüenzas. Cuando llegaban las visitas a su casa, preciso en el momento, a la cotorra le daba por repetir sus picantes palabras. Al ver la gran preocupación del hombre, una de sus vecinas quiso ayudarlo. Tengo la idea, le sugirió que le prestara su cotorra durante algún tiempo en la casa de ella, pues tenía otra cotorra que había aprendido a decir buenas palabras y que aún sabía orar. Orar, quizás juntándolas, dijo la señora, la cotorra mal hablada, olvide su lenguaje y aprenda los rezos de la mía. Y así ocurrió, la juntaron y adivinen lo que ocurrió. Bueno, simplemente que una cotorra decía sus malas palabras de siempre y la otra respondía, amén. Ay, mis amigos, un efecto totalmente contrario al que se había buscado. Pero el incidente, aunque jocoso, encierra una moraleja. Cuán dominante puede llegar a ser tanto la influencia negativa sobre los demás como las palabras. Es una advertencia también para los padres en la escogencia de las amistades, porque cuando los hijos se relacionan con otros niños y jóvenes van a aprender, aún desde su misma casa y en compañía de sus amiguitos, las palabras que suelen repetir. Honestidad al hablar. Esa es una característica, una cualidad de la buena comunicación. ¿Y qué decir acerca de la claridad? ¿Qué es la habilidad de transmitir mensajes congruentes, entendibles, claros? Se necesita hablar con claridad. No dando por sentado que nos entendieron. Veamos un cuadro que se vive muy a menudo. La familia viaja en el carro, están llegando a casa, pasan por una panadería y el padre suspira y dice, ay, qué rico, qué huelen esos panes. Llegan a la casa y no hay nada listo para la cena y hay hambre en todos. Viene el acaloramiento y el esposo replica, bueno, ¿y no pasamos por la panadería? ¿Saben? No basta con hacer expresiones indirectas. Debemos ser claros. El esposo y padre debió preguntar, amor, ¿tienes pan en casa? ¿Deseas que nos detengamos y llevemos pan fresco para la cena? ¿Verdad que es diferente? La comunicación. Es bien importante tener en cuenta esas características de la comunicación. La tercera cualidad de la comunicación efectiva es el tacto. Una cualidad muy eficaz que es el complemento muy importante de la honestidad. Alguien dijo que la honestidad sin tacto es crueldad y el tacto sin honestidad es hipocresía. Deben estar presentes las dos. Hay quienes se jactan de ser honestos pero hieren con sus palabras. Para combinar correctamente el tacto y la honestidad hemos de preguntarnos antes de hablar. ¿Es esto verdadero? Si es verdadero, pues no debo decirlo si no es verdadero. Si lo es, debo preguntarme ¿es necesario que lo diga? No siempre es necesario que se expresen las verdades pero si la respuesta es sí debe decirse porque la justicia lo demanda y la razón lo reclama. Entonces debo hacerme otra pregunta. ¿Cómo decirlo? Justo aquí entra el tacto. Esto implica que se deben usar las palabras apropiadas de manera apropiada y en momento adecuado. El tacto requiere discreción. Reclama sensatez para pronunciar juicios. Exige tiempo necesario para pensar bien antes de expresarse. El consejo sabio de la palabra del Señor nos dice que manzana de oro en bandeja de plata es la palabra dicha como conviene Proverbios capítulo 25 el versículo 11. Salomón nos comparte un sinnúmero de pensamientos maravillosos que de ser practicados que de ser practicados traerán una enorme bendición como medicina en nuestra familia y en el trato con los demás. Él dice por ejemplo las palabras a su tiempo cuán buenas son Proverbios 15-23. Esta vez Pablo nos recomienda sean nuestras palabras con gracia sazonadas con sal. Colosenses 4-6 ¿Cómo es una comida sin sal? Nuestra comunicación debe ser sazonada con gracia. Se necesita tacto y tacto es respetar el derecho que la otra persona tiene de no comunicarse cuando está indispuesta. Tacto es no usar inclusive el silencio como un castigo como un arma para agraviar a otro o manifestar desinterés. Tacto es guardar silencio cuando la otra persona tiene fuertes emociones negativas. Tacto no hacer comparación con otras personas cuánto se hace. Tacto es utilizar los pronombres en forma adecuada. Por ejemplo cuando digo tú me enojas cuando dejas esa ropa tirada más bien convendría decir yo me enojo e incomodo cuando dejas la ropa tirada. Así favorecemos un ambiente de diálogo sin condenación y podemos expresar con sinceridad y con altura nuestros sentimientos. otro nivel importante otra característica es la cordura. La cordura es una cualidad de la comunicación eficaz. Cordura es antónimo de locura. A menudo al comunicarnos cometemos actos de locura. La cordura requiere de equilibrio emocional y mucho control especialmente sobre el volumen de la voz. Cordura es no concentrarse en un solo asunto o quedarse repitiendo el pasado cuántas veces estamos desenterrando como si fuéramos arqueólogos. Cordura es evitar expresiones absolutas muy comunes en la relación de pareja tales como es que tú nunca es que tú siempre siempre aquí todo el mundo es desconsiderado conmigo. no debemos ser tan absolutos. Cordura es mantener en mente que el propósito del diálogo es atacar el problema y no combatir a las personas. Cordura es poner pausa al diálogo cuando no podemos llegar a un acuerdo. Cuán importante esta cualidad de la comunicación. ¿Y qué decir acerca de la aceptación? Cualidad que nos capacita para recibir a los otros tal como son aún teniendo el conocimiento de sus defectos y de sus virtudes porque todos las tienen ¿verdad? La aceptación debe empezar por nosotros mismos. La aceptación es una virtud interna que nos permite darle valor a todas las personas. Nos permite ver desde un ángulo positivo porque hay huellas de la imagen de Dios en cada alma. Amén. La aceptación conlleva evitar las críticas las censuras el espíritu derrotista y negativo. La más alta expresión se encuentra en el acto de perdonar o pedir perdón. El perdón sincero restaura relaciones quebrantadas cancela deudas pendientes como dice el apóstol San Pablo no mirando no mirando cada uno por lo suyo propio sino cada cual también por lo de los otros. Palabra de Dios en Filipenses capítulo 2 versículo 4 aceptación aceptación esto es altruismo lo cual es contrario al egoísmo que abunda en cantidad. Quizá haya alguna pareja que a esta altura del programa se pregunte ¿qué consejos de éxito prácticos podemos encontrar en la palabra del Señor para comunicarnos en el hogar? En primer lugar hay que elegir el momento adecuado según Proverbio 25 11 debemos desarrollar un tono agradable la lengua de los sabios dice la palabra del Señor es medicina sed puros en vuestro lenguaje deberíamos cultivar un tono de voz que sea suave y persuasivo no autoritario ni duro cuán importante dar lecciones a los niños en el cultivo de la voz educarlos en el modo de hablar de contestar para que no broten de sus labios esas palabras rudas ásperas o groseras cuando se les presenta alguna prueba con frecuencia ese empleo imprudente del talento del habla produce mucha desarmonía y desdicha pero Dios no autoriza a nadie ni su palabra lo hace para hablar con dureza a que yo le digo la verdad al que sea debemos ser cuidadosos con los sentimientos de tal manera que no produzcan esa desgracia en la familia los otros miembros de la familia pierden el respeto por quienes les habla de esa forma mientras que si refrenamos nuestros sentimientos podemos conquistar el afecto y la confianza de todos entre los miembros de muchas familias se sigue el hábito de hablar con descuido o para atormentar a otros y la costumbre de decir palabras duras se va fortaleciendo en la medida que se cede a ella debemos ser claros específicos positivos ser cortés y respetuoso ante las opiniones ajenas es importante hablar bondadosamente en familia a los hijos debemos elogiarlos cuando tratan de obrar bien los padres pueden alentar los esfuerzos no solamente condenar ni rechazar hay que hacerlos más felices y rodear a la familia de ese círculo encantado que va a ser el rechazo ¿verdad? para toda sombra que se pueda introducir para impedir que entre el sol de la bondad y la tolerancia mutuas así se hace del hogar un paraíso y hasta los ángeles son atraídos al círculo del hogar pero por el contrario huirán de la casa donde hay palabras desagradables irritación y contiendas cuando hay falta de bondad cuando hay muchas quejas y se manifiesta la ira se destierra a Jesús y a los ángeles del hogar hay que mirar a los ojos cuando dirigimos la palabra si estas son las cualidades de la comunicación eficaz la honestidad para decir la verdad el tacto la claridad la cordura la aceptación pero saben mis amigos esto no viene solo como resultado de una conferencia de un seminario de una clase es la cooperación del esfuerzo humano es el resultado de la presencia de Cristo en el corazón solo Dios puede cambiar nuestra naturaleza egoísta la buena comunicación es el resultado de una vida controlada por el Espíritu Santo cuando tenemos a Cristo en el corazón porque de la abundancia del corazón habla la boca y por supuesto cuando hacemos el propósito concreto y definido de mejorar el estilo de comunicación tenemos que dar prioridad mis amigos a la tarea de expresarnos de comunicarnos adecuadamente aun con esfuerzo y dedicación porque en ello contribuimos a alcanzar el éxito en las relaciones interpersonales y en especial en la relación en el hogar cuenta una anécdota de una rana que tratando de cruzar asaltos un camino de tierra cayó en un pantano un surco profundo que había abierto un vehículo pesado que pasó por allí la pobre ranita brincaba y brincaba en vano intentando superar las paredes de lodo y de tierra que la aprisionaban ya cansada y en cierto momento pasaron sus compañeras por aquel lugar y le animaron a que saliera del surco la rana exclamó desanimada no puedo no puedo lo he intentado ya muchas veces y no lo logro conseguir las ranas amigas procuraron animarla pero la rana se rindió agotada por sus infructuosos intentos finalmente las compañeras la abandonaron a su suerte aquel mismo día un poco más tarde ¿saben? la encontraron dando alegres saltos por la orilla del río pensábamos que te habías quedado atrapada que te había pisado un carro ¿cómo te las ingeniaste para salir? le preguntaron con mucho interés ah contestó la rana no tuve otro remedio que salir venía un gran camión por la vía y yo no me iba a dejar aplastar así es querido televidente ¿qué sentido tiene esperar la amenazante proximidad del camión de la incomprensión de los métodos negativos de la comunicación para poner en peligro nuestra relación conyugal y la aplastante circunstancia y resultados antes que me ponga en las manos ¿verdad? a la obra y avance en mi decisión educando para la eternidad quiere compartir los secretos de la buena comunicación y quiero dejar con ustedes el pensamiento del sabio Salomón donde está el secreto de la comunicación proverbios 16-23 dice el corazón del sabio hace prudente su boca y añade gracia a sus labios panal de miel son los dichos suaves suavidad al alma y medicina para los huesos permitámosle a Jesús un cambio de corazón hablemos como hablaba Jesús que no respondía cuando le hablaban con maldición y entonces traeremos medicina para nuestro hogar y podremos entonces reflejarle a nuestros hijos hablarle a nuestra esposa en tonos amorosos esa es nuestra oración de corazón de corazón de corazón Gracias.